Hola que tal amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión en particular hablaremos acerca de como podemos optimizar nuestra computadora o laptop al máximo, por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Pues bien, como sabrás, en la actualidad un ordenador es completamente necesario ya sea para estudiar, entretenerte, trabajar, etc. y lo cierto es que en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de los ordenadores para que aprendas a utilizarlos, optimizarlos y todo este tipo de cosas por lo que te invito a que le eches un vistazo pero en esta ocasión queríamos aprender específicamente acerca de como optimizarlo al máximo y déjame decirte que en este video en particular te voy a enseñar diferentes opciones que puedas realizar para que de esta manera puedas optimizar tu computadora o laptop completamente al máximo sin necesidad de utilizar programas para esto simplemente nos dirigimos a nuestro ordenador y una vez acá lo primero que debes hacer es eliminar la carpeta de archivos temporales para esto te vienes al menú de inicio escribes ejecutar y acá adentro en la parte inferior vas a escribir %temp% le das enter y automáticamente al momento de abrir esta pestaña vas a presionar las teclas de control más E para que de esta manera puedas seleccionar todo y ya lo único que queda es eliminarlo le das en reintentar reintentar y en caso de que siga apareciendo este mensaje le das en omitir y listo de esta manera estarás eliminando los archivos temporales de tu ordenador que por lo general estos suelen ralentizar mucho ya que ocupan bastante RAM el siguiente paso que puedes realizar es viniendo nuevamente a la ventana de ejecutar y vas a escribir en la parte inferior msconfig ahora te vienes al apartado de inicio de Windows y acá vas a seleccionar abrir el administrador de tareas luego te van a aparecer los diferentes programas o aplicaciones que tienes en tu ordenador simplemente vas a deshabilitar los que no quieres que se abran cuando inicies tu computadora para esto le das clic derecho deshabilitar y listo y luego le das en aplicar ahora te vienes al apartado de servicios y acá vas a marcar la casilla de ocultar todos los servicios de Microsoft y vas a deshabilitar los servicios que no estés utilizando como por ejemplo de algún videojuego etc luego simplemente le das en aceptar reinicias tu computadora para que estos cambios tengan efecto otra cosa que también puedes hacer es editar el plan de energía para esto te vienes al menú de inicio y vas a escribir energía ahora te va a aparecer esta pestaña acá te vas a un paso más atrás y vas a buscar la opción de alto rendimiento aunque también puede estar en ajustes adicionales simplemente buscas de alto rendimiento ya que este es el que va a utilizar todo el rendimiento de tu computadora y no se va a limitar a absolutamente nada debido a que la mayoría de laptops o computadora debido a que la mayoría de ordenadores viene en equilibrado para que así pueda tener un buen rendimiento sin tener tanto consumo pero si lo que quieres es tener el rendimiento máximo debes colocarlo en alto rendimiento ahora como último paso debes cambiarle un poco la estética a tu windows para esto te vienes nuevamente al menú de inicio y vas a escribir apariencia y seleccionas el que dice ajustar la apariencia y rendimiento de windows acá vas a seleccionar el que dice ajustar para obtener el mejor rendimiento le das en aceptar y listo esto va a cambiar un poco la estética de tu windows pero va a tener el mejor rendimiento posible eliminando las animaciones la transparencia etc también te recomiendo de que si tienes el almacenamiento casi full elimines archivos innecesarios que en caso de que no sepas cómo hacerlo en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales sobre esto para que aprendas a optimizar espacio en tu computadora por lo que te invito a que le eches un vistazo y tú ¿pudiste a optimizar tu computadora? si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós